¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Este video es el primer video de la serie Fundamentos de Programación con JavaScript. Vamos a empezar primero con las variables. Ok amigos, antes que todo vamos a repasar rápido el concepto de variables en programación. Entonces, en programación una variable se puede visualizar como un contenedor en la memoria donde nosotros guardamos la información. O sea, la variable es como si fuera una cajita y adentro de esa cajita nosotros colocamos cierto tipo de información. Ahora, para poder acceder a ese lugar en la memoria, para poder manejar y de repente cambiar lo que hay dentro de esa cajita, nosotros le ponemos un nombre y en este caso tenemos una variable con el nombre de username. Entonces, cada vez que uno necesita acceder, usar, manejar a esa variable, vamos a usar el nombre username. Ahora, adentro de esa cajita nosotros le podemos colocar información. Por ejemplo, le podemos asignar el valor de Juan. Entonces, para repasar, la variable representa el contenedor en la memoria donde nosotros colocamos la información, donde nosotros guardamos la información y el valor de la variable es la información que nosotros guardamos en esta cajita. Bueno amigos, pasemos al editor de texto para empezar a trabajar con las variables. Ok amigos, acá estoy en VS Code, entonces acá tenemos dos archivos index.html, main.js. En el archivo index.html tenemos un aumento básico HTML y lo único que hace falta explicarles acá es el uso del script. Entonces, si es que tienen un código bien pequeño, ese código se podría colocar entre la marca inicial script y la marca final script. Ok, ahora si tienen un código más complejo, mayormente ese código se coloca en un archivo externo y después se hace referencia a este archivo. En este caso, en la marca inicial script se usa el atributo src que viene de source y le colocamos el nombre del archivo que en este ejemplo es main.js. Ahora, el script mayormente se coloca antes de la etiqueta final body, pero también se puede colocar adentro de head. Cuando lleguemos a la parte de la manipulación del DOM, ya vamos a tocar este tema de nuevo porque acá opiniones hay muchísimas y muy diferentes. Pero por el momento lo vamos a dejar antes la marca final body. Ok, entonces en el main.js tengo los comentarios, yo les voy a dejar estos archivos como referencia, los pueden bajar en la descripción del video. Ok amigos, y ahora vamos a abrir index.html en el navegador. Yo lo tengo abierto, voy a usar Chromium. Ahora el código javascript se puede ejecutar directamente en el navegador para abrir la consola. Hacemos ctrl shift i. Ok, acá está la consola. Si la consola de ustedes está en otra parte, pueden apretar acá donde dice customize and control dev tools y pueden seleccionar donde se ve la consola. Ok, otra forma es hacer un clic derecho y después seleccionamos inspect. Ok, y apretamos console. Acá está la consola. Bueno amigos, antes de 2015 en javascript las variables se declaraban con la palabra reservada var. Var viene de variable, o sea variable. Después de 2015 se introdujo otra palabra reservada let y const. Y técnicamente ahora tenemos tres formas de declarar una variable en javascript. Ahora si escuchan el término ECMAScript 2015 o ES6, ES5, no se confundan. ECMAScript es el estándar y javascript es la implementación de este estándar. Bueno, entonces vamos a empezar primero con var y let para que sepan la diferencia. Bueno, la primera cosa que tienen que saber es que var y let se pueden declarar sin iniciar. En otras palabras, acá por ejemplo tenemos dos variables. La primera variable es gato y la segunda variable es carro. Si imprimimos las dos variables en la consola, por cierto para imprimir en la consola en javascript se usa console.log. Ok, y adentro se coloca el nombre de la variable o lo que queremos imprimir. En este caso vamos a imprimir la variable gato y la variable carro. Voy a guardar rápido. Ok, entonces lo que tenemos en la consola es undefined, o sea, las variables no están definidas porque nosotros las declaramos, sin embargo no asignamos un valor inicial a estas dos variables. Ok, entonces ambas var y let se pueden declarar sin iniciar. La segunda cosa que necesitan saber es que var se puede declarar de nuevo. Por ejemplo, acá tenemos la variable var gato y le asignamos el valor de félix. Ok, entonces si vamos a imprimir en la consola lo que conseguimos es el valor de la variable gato que es félix. Ahora también podríamos declarar de nuevo esta variable. Tenemos exactamente la misma variable gato, pero ahora le asignamos el valor de bobby. Voy a guardar, imprimimos y ahora lo que aparece en la consola es bobby. Ahora obviamente esto es un problema porque si uno usa el mismo nombre de forma accidental, uno de hecho va cambiando el valor de la variable, lo que podría generar un montón de errores en el código. Esa es una de las razones por qué se introdujo let después de 2015. Ok, ahora let no se puede declarar de nuevo. Le voy a poner un comentario rápido acá. Bueno, entonces acá tenemos la variable perro y le asignamos el valor de tobby. Después declaramos la misma variable perro, pero con otro valor bobby. Ok, vamos a guardar y vamos a tratar de imprimir esa variable. Entonces cuando imprimimos, lo que conseguimos es un error porque dice que ha sido ya declarado. O sea, usando let no podemos declarar la misma variable de nuevo. Lo que era posible con var y como les dije, eso generaba un montón de errores. Así es que uno no tenía cuidado. Ahora, si nosotros queremos asignarle otro valor, lo único que hace falta es escribir perro, el nombre de la variable y le asignamos otro valor. En ese caso es bobby. Vamos a imprimir y ahí está. Al principio tenemos tobby cuando declaramos e inicializamos la variable perro y después simplemente le asignamos otro valor bobby. Eso también se puede hacer con var. Ok, amigos. Ahora pasemos a const. Const, a diferencia de let y a diferencia de var, no se puede declarar sin iniciar. Por ejemplo, si acá nosotros simplemente escribimos const dirección, o sea, declaramos una variable con const, pero no le asignamos ningún valor inicial. Y después tratamos de imprimir esta variable. Lo que conseguimos es un error porque dice missing initializer in const declaration. O sea, hace falta inicializar la variable const. Le voy a poner un comentario rápido acá. Pero si declaramos la variable y después le asignamos un valor inicial, en este caso avenida paseos, la imprimimos y tenemos en la consola avenida paseos porque no hay ningún problema. Entonces, para repasar rápido, const no se puede declarar sin iniciar. Voy a mover un poco el código para que vean. Ok, amigos. Otra cosa que es distinta con const es que const no se puede reasignar. Si, por ejemplo, acá a la variable dirección, que ya ha habido sido declarada, le asignamos otro valor avenida principal y tratamos de imprimir esta variable, lo que conseguimos es que conseguimos un error porque dice assignment to constant variable. O sea, estamos tratando de asignar un valor a una variable constante. En JavaScript const simplemente quiere decir que esta variable se puede asignar una sola vez. Eso no quiere decir que el contenido de la variable sea inmutable, o sea, que el contenido no se pueda modificar. Cuando lleguemos a los objetos y a las matrices, vamos a aprender cómo manejar, cómo alterar el contenido de la variable sin asignarla de nuevo. Así que tomen en cuenta. Voy a repetir una vez más. Const en JavaScript simplemente quiere decir que esa variable se puede asignar una sola vez. Sin embargo, hay formas de alterar el contenido de esa variable en algunos casos. Voy a ponerle un comentario acá. Y vamos a pasar al concepto de scope. Ahora, scope se le conoce como el alcance o el ámbito. En términos sencillos, scope es dónde es que esa variable se puede acceder y dónde es que esa variable es visible. Entonces, si var se declara dentro de una función, esta variable es visible solamente adentro de esta función. Si se declara fuera de la función, entonces esta variable es una variable global, lo que quiere decir que se puede acceder de cualquier parte del código. En el caso de let y const, let y const tienen el scope de bloque. O sea, si uno declara la variable con let o con const adentro de un bloque, estas dos variables son visibles solamente en el bloque donde se han declarado. Ahora, si se preguntan qué es un bloque exactamente. Bueno, el bloque es lo que va entre la llave de apertura y la llave de cierre. El bloque puede ser simplemente una expresión o podrían ser varias expresiones. Cuando lleguemos a la parte de las funciones, vamos a tocar un concepto muy importante que se llama hoisting en JavaScript, pero por el momento lo que tienen que saber es eso. Var y let se pueden declarar sin iniciar. Const se debe declarar e iniciar a la vez. Otra cosa es que el scope de var es al nivel de función y el scope de let y const es al nivel del bloque. Ok, amigos, ahora seguramente se preguntan qué deberían usar, var, let o const. Entonces, la mayoría de parte de los desarrolladores concuerdan con la idea de que var no se debería usar porque ya tenemos let y const. Entonces, para las variables que no van a cambiar, se usa const. Para las variables que van a cambiar, se usa let. Así que nosotros en este curso vamos a seguir exactamente la misma idea. Const para las variables que no cambian y let para las variables que cambian. Ok, amigos, pasemos ahora a las reglas para nombrar variables. Eso no es muy diferente a otros lenguajes de programación. Primero, no se puede usar palabras reservadas. Por ejemplo, las palabras que son parte del lenguaje. Function, var, for, while y cualquier otra palabra que sea una palabra reservada, o sea, parte del lenguaje de JavaScript. Ok, otra cosa es que no se puede empezar con un dígito. Por ejemplo, en este caso tenemos la variable let y el nombre es 2x. Obviamente eso nos va a causar un error porque una variable no puede empezar con un dígito. Ese nombre simplemente no es válido. Las variables pueden empezar con una letra, guión bajo o el signo de dólar. Por ejemplo, acá tenemos una variable, empieza con el signo de dólar, después car, el valor es for Mustang. Si imprimimos esa variable en la consola, no hay ningún problema, conseguimos el valor que es for Mustang. Ok, ahora para nombres complejos, para nombres complejos, amigos, se usa la anotación de camello. En este ejemplo tenemos user name. Entonces la primera parte del nombre empieza con minúscula y la segunda parte del nombre empieza con una letra mayúscula. Por eso se llama notación de camello, camel case, minúscula, mayúscula. Acá si por ejemplo le colocamos un guión, como es el caso de CSS, obviamente eso nos va a dar un error. Ok, entonces para nombres complejos usamos notación de camello, camel case. Bueno amigos, vamos a terminar este video acá. Si les gustó, pónganle un like, compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto del resto de los videos de esta serie Fundamentos de Programación con JavaScript. Yo les dejo aquí, cuídense y les veo en el próximo video. Chao, chao.